¿Quién puede subir a Dios? 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 En esta carestía le ofrezco primeramente a Dios por ustedes, por sus intenciones, por toda nuestra familia. Vamos a pedir por las necesidades de Carla Beatriz Martínez Flores, Carlos Martínez Espinosa, por la salud de Carmen Espinosa Calvín, por el eterno descanso de Ema Honofre, Tomasa Lazo Mendoza, David Lazo Mendoza, Maricruz Botelio Pérez, Elena Correa, Julio Enrique Ríos, Ricardo Yair Ávila Covarrullas, primer día del trigo de Yolanda Velasco Grimato, último día del trigo de Seguiel Fernández Hernández Hernández. Vamos a darle gracias a Dios por el cumpleaños de María Antonia García 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 obispo auxiliar de la ciudad de México y el otro dejó el ministerio a los poquitos años vamos a pedir a Dios por todos los sacerdotes y teniendo estas intenciones vamos a hacer un momento de silencio salvo salvo es el Señor salvo 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 es el Señor Dios del universo llenos de sal del cielo y la tierra de tu gloria gozada 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 en el cielo gozada 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor del Señor gozada 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 San José, a nuestro Padre. Lo voy a poner ahí de rodillas. Quiero que ustedes me acompañen y sean testigos de esta entrega que vamos a hacer para con Dios, por medio del Señor San José, así como lo hicimos hace veinticuatro años. ¿Verdad? Una fiesta también del rompismo de Jesús cuando me tocó celebrar mi primera misa. Entonces, un día como hoy, quiero consagrar mi vida. Por eso me voy a poner en rodillas. Los invito que ustedes pongan de pie. Señor San José, el día de hoy, al celebrar un año más de vida sacerdotal, quiero consagrar mi vida aquí. Quiero entregarte todo lo que hago. Al ver tu vida, al meditar tus acciones. Me doy cuenta que eres un hombre que es un hombre alcanzado. Un hombre entregado que supiste cuidar a la Sagrada Familia como lo más precioso que quería de Dios. Ayúdame. Ayúdame. Pido tu intercesión para que así puedas cuidar de los sacerdotes que tiene la vida. Cuidar a cada uno de los bienes, a esas familias que tiene la vida. Como lo más precioso. Solo no puedo. Necesito de nuestro Padre Dios y de tu intercesión. Por eso en esta noche quiero consagrarle, entregarte. Gracias por su amistad, pero sobre todo, gracias por ser sacerdote de Cristo. Padre, felicidades, de verdad que es un honor, un privilegio, un regalo. ¡Gracias!